La muestra que se tiene a ver hoy en la presentación hoy me parece muy maravillosa. Me he encontrado con cuadros que he visto cuando estudiaba, en Perravernia, en la obra de Lambert, en su periodo como de citador, en la obra de Monsignor, cuando también soy del Gremio, y entonces ver que este señor hacía esto de los 40 con una imagen que hasta hoy puede ser contemporánea, ver obra de Piccoli, de Grela, o sea, veo maestros que hacía mucho que no veía. La verdad que estoy muy contento y me parece una muestra maravillosa. Y espero que hagan catálogo a ese momento. Nada más. Gracias. Gracias.